José Ramón, bien incluido, este poderoso éxito en el nuevo MP de Jorge Unión de Juancho Roy en el sello CBS, lo que el mundo quiere oír, cálida con carencia, se acaban los buenos y los malos pensamientos y un sentimiento libre con carencia rítmica, Teniente Rojas, al fin. Música A los baños de bien y celos, no le digo la verdad, el gallo quiere ser el pollo, el pollo quiere ser el pollo, el gallo quiere ser el pollo, el pollo quiere ser el pollo. Música 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 Música